Hermosa para las naciones y dígale al que está a su lado tú eres parte de eso Eres parte de eso y estaba recibiendo durante la administración Estaba recibiendo del Señor ahí y me dio una palabra el Señor me dijo Quiero que comiences diciéndole esto a la iglesia Y entonces usted sabe estábamos escuchando como nos ministraba los profetas Y estaban fluyendo el Espíritu Santo y me dijo el Espíritu Santo en ese instante Dile a la iglesia que esta es que son que ustedes son Dile a la iglesia que son una fábrica de odres nuevos Mire lo que el Señor quiere hacer Y le digo como es eso Señor de que una fábrica de odres nuevo Entonces me explica es que cuando la fe de mis hijos comienza a crecer Comienza a alinearse con mi promesa Comienza a alinearse con la intención divina Con el proyecto que yo tengo para cada uno de ellos Esa fe deshace el odre viejo y no hay más remedio que venga un odre nuevo Entonces toque a alguien y dígale Ya deshiciste el odre viejo ya lo deshiciste pregúntele Porque si no no eres parte de la fábrica dígale Y aquí todos en esta fábrica de odres nuevos Trabajamos duro para que todo el mundo tenga fe Y se vayan de aquí si vino un odre viejo Hoy se va a ir nuevecito ¡Leluya! ¡Gloria a Dios! Hay mucho que desarrollar ahí con eso De los odres nuevos Y el día de ayer tuvimos un tiempo tan hermoso, tan especial Pero vinieron muchas preguntas de varias personas Creo que la gente estaba recibiendo el hecho de que Dios traía un nuevo ciclo Dios te quiere prosperar, Dios te quiere ver bien Amado yo deseo que seas prosperado como en todas las cosas Y que tengas salud así como prospera tu alma Entonces yo quiero que usted levante las dos manos a los cielos Y diga y grite con todas sus fuerzas ¡Soy un alma prosperada! ¡Gloria a Dios! ¡Dale fuerte el aplauso al Señor! Ahora de todas maneras Cuando somos prosperados por Dios Y cuando tenemos la bendición de Dios en nuestra vida De vez en cuando Diga conmigo De vez en cuando nada más No sucede un fracaso Puede ser en un negocio Puede ser en el matrimonio Puede ser en la familia Puede ser un evento fuerte Puede ser un proceso de dolor en la vida Y nos queda ese mal sabor en la boca Y la pregunta que le viene a todo el mundo es ¿Y por qué fracasé? ¿Y por qué me pasó eso? Entonces quiero que leamos una porción de la Biblia Porque vamos a contestar esa pregunta Y luego vamos a ministrar a todas las semillas Que están aquí sentadas Dígale, toque al que está a su lado Dígale, tú eres una semilla plantada Dígale Vamos a ministrar a todas las semillas Para que el Señor Traiga ese reverdecer Esa primera hojita Que es la señal De que pronto viene el tallo Y de que pronto viene Una gran cosecha Un gran fruto Para tu vida Gloria a Dios Ok ¿Por qué fracasamos? Mateo 14 Del 22 al 32 Leamos esta porción Yo tengo la traducción viviente Creo Producción puede poner La que ellos tengan Y usted escuche mi voz Y siga Quizá las diferentes versiones Le pueden dar más revelación En todo esto Y le comienza a hablar a tu espíritu Dice así Inmediatamente después Jesús insistió En que los discípulos Regresaran a la barca Y cruzaran al otro lado del lago Diga conmigo Jesús fue el que insistió Mientras él enviaba a la gente a casa Diga conmigo Los envió a casa Después de despedir la gente Subió a las colinas Para orar a solas Buscando la presencia del Padre Mientras estaba allí solo Cayó la noche Mientras tanto Diga conmigo Mientras tanto Los discípulos se encontraban En problemas lejos de tierra firme Fíjese que hay una traducción Que dice En graves problemas En graves problemas Lejos de tierra firme Verso 24 Ya que se había levantado Un fuerte viento Y luchaban contra grandes olas A eso de las 3 de la madrugada Jesús se acercó a ellos Diga conmigo En la última vigilia llegó Jesús se acercó a ellos Caminando sobre el agua Cuando los discípulos Lo vieron caminar sobre el agua Quedaron aterrados Diga conmigo Aterrados Y no que les echaron tierra Sino que se asustaron Llenos de miedo Clamaron Es un fantasma Verso 27 Pero Jesús les habló De inmediato No tengan miedo Les dijo Dígale a quien está a su lado No tengas miedo No tengas temor Tengan ánimo Puede tomarse dos segundos Cinco segundos para animar A alguien Anime a alguien ahí Anime, anime, anime Porque Él está aquí En este lugar El Señor está aquí Su presencia está aquí El gran yo soy Está con nosotros Tomemos ánimo Pedro lo llamó Señor si realmente eres tú Ordename que vaya Hacia ti Caminando sobre el agua Y Jesús le dijo Sí Ven Dijo Jesús Entonces Pedro Se bajó por el costado De la barca Caminó sobre el agua Hacia Jesús Y cuando vio los vientos Y las olas Se aterrorizó Y comenzó a hundirse Sálvame Señor Gritó De inmediato Jesús extendió la mano Y lo agarró Diga Jesús lo agarró Y le dijo ¿Por qué tienes tan poca fe? ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo A la barca El viento se detuvo Y entonces los discípulos Lo adoraron Y dijeron En adoración De verdad eres El hijo De Dios ¿Por qué no le adoramos Un momento Levanten sus manos Al cielo Y dígale Gracias Señor De verdad eres El hijo de Dios Te amo Te bendigo Tengo una gran Expectativa hoy Y mi espíritu Mi fe Está creando Un odre nuevo ¿Cuántos odres nuevos Ya están Ya están listos Para recibir Ya están listos Aleluya Ahora Yo no sé Cuál es el lugar Más seguro Que tú conoces Pero yo creo que En la iglesia Uno se siente Muy seguro A veces No sé Si tú te sientas Seguro en tu casa Dependiendo Donde tú vivas A uno le gusta Estar en un lugar Que sea seguro Ahora Ellos andaban Con Jesús Y viene Jesús E insiste En enviarlos Les dice Bueno váyanse Adelante ustedes Se montaron A la barca Dice La palabra Y arrancaron Se fueron Adelante Ahora ¿Quién los envió? Si usted me contesta Y me dice ¿Quién fue El que los envió? Jesús Insistió Que fueran Y cuando ya Estaban Haciendo Lo que ¿Quién les dijo? Jesús Dice Directito Un problema Dijo yo Entonces Jesús Los mandó Al problema Mira A veces Nos vienen Problemas En la vida Nos vienen Situaciones En la vida Y por el hecho De que sean Problemas No quiere decir Que venga De Satanás A veces Dios necesita Meterte En un proceso En una situación Para poderte Preparar Para poderte Entrenar Y para poderse Manifestar ¿Cuántos quieren Que Dios se manifieste En esta semana En sus problemas? Yo quiero Que Él se manifieste Entonces A veces Tu tormenta No es una tormenta Mala Sino que es una Tormenta divina Hágale Al que está a su lado Shhh Es divina Es divina Ahora a veces Uno se mete Uno solo En el problema Necesita discernir Usted Jesús lo mandó Si Jesús lo mandó Ya llevamos ventaja Pero y si Jesús No lo mandó Dígale que está a su lado Por eso fue ¿Verdad? Por eso te pasó Entonces Qué bonito Obedecerle A Jesús Y qué lindo No caer En una desobediencia Propia O sea Dice la La versión Perdón El Evangelio De Marcos 6.48 Dice Jesús Vio que ellos Luchaban Y estaban En serios problemas O sea No eran problemas Eran problemas Serios Si se hundían Hasta ahí Yo no sé Hasta dónde Tiene el agua Usted Con algún problema Con alguna situación No sé cómo está El matrimonio No sé cómo está La familia No sé cómo está Pero fíjese Que Jesús Ya viene Caminando Por ahí Acercándose A su problema No sé si lo puede Recibir Jesús Ya viene Caminando Porque va a llegar A donde Estás con tu problema Yo lo puedo creer Si lo cree Dígame Entonces dicen Serios problemas Todavía Puedo ver Que dice El versículo Que la Intención De Jesús En Marcos 6.48 En la intención De Jesús Dice Jesús se acercó A ellos Caminando Sobre el agua Y su intención Era pasar De largo O sea Están en serio Problemas A punto De morir Dice que Jesús Quería pasar Caminando Y aquellos Ahogándose No se ha sentido Usted que a veces Parece que se va Ya usted Se está hundiendo Y dice Ay Señor ¿Dónde estás? Y dice la Biblia Que cuando lo vieron Se aterrorizaron Pero luego Comenzaron A gritar Algo Hicieron Gritaron Señor Y como la palabra Dice Clama a mí Yo te responderé El Señor Jesús Se detiene Y dice Aquí están Mis chiquitos Voy a tener Que hacer algo Porque me están Llamando Me están Clamando Me están Necesitando Yo no sé Cuántas familias Hay que están En una situación Difícil En un problema Serio Jesús Ya está Aquí Qué lindo Es Dios Lindo Hermoso Algo hicieron Dígale que está A su lado Tienes que hacer Algo No te quedes Ahí Usted ha visto Cuando Bueno no sé Si haya visto Pero cuando Anda un cazador Y le alumbra Con el foco Al venado El venadito Se queda Y uno a veces Vienen los problemas Las situaciones Y usted se queda Hágale el que está A su lado Ahí Pero estos No Estos hicieron Algo Diga conmigo Vamos a hacer Algo Clamar Intercesión El miércoles Dice Meterse con el Señor Grito Señor Aquí estoy Esperándote Algo Hay que hacer Ahora Cuando Él se les acerca En el verso 27 Les dice Mire esto No tengan Miedo Les dice Diga al que está A su lado No tengas miedo Ten ánimo El gran yo soy Está aquí El gran yo soy Está aquí El gran yo soy Está aquí Todo espíritu De temor Se va Todo espíritu De duda Se va Incredulidad Se va El gran yo soy Está aquí Nuestra fe Crece Nuestra fe Crece Nos llenamos De fe Y pa Se fabrica Un odre nuevo Dígale A que está A su lado Más te vale Hacerte Diez odres Nuevos Vos soy Aleluya Multiplicación Dígan Aleluya Ahora Se están Ahogando Están en el Gran problema La gran Tormenta No hayan Que hacer Y mire Lo que le dice Pedro Verso 28 Señor le dice Si realmente Si realmente Si realmente Eres tú Ordename Que vaya Hacia ti Caminando Sobre el Agua Ok Ok Imagínese 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 Que está Usted En el Centro De allá En el Mar No se Mira la Tierra Está la Tormenta Están A punto De hundirse Y usted Se tiene Que calar El show De pedro En vez De decir Señor Ya salga Sálvanos Llévanos De aquí A que le Dice Señor Ordéname Que Quiero Probar Yo también Díganle Que está A su lado Hay que Tener La fe De Pedro Fíjese Que a Pedro Lo critican Mucho Por su Temperamento Y todo Pero Fue El único Que Caminó En el Agua Fue El único Que se Lanzó Pero Usted Viendo Aquella Situación Imagínese Versión Siglo 21 Se están Ahogando Todo Va pasando Alguien Y los Queda Y todo El mundo Miren Todos Los 11 Los Los que Estaban Ahí Se sacaron El celular Y todos Vamos a Filmar A Pedro Ya va A ver Este Cómo Le va A ir Versión Del nuevo Siglo Así Sucede En el Ambiente Que te Mueves Donde No hay Fe La gente Te queda Viendo Y están Esperando Que Fracases Están Esperando Que caigas Pero Jesús Está A tu Lado Él Ya Está Ahí Entonces Tú Puedes Tener La fe Que Tuvo Pedro Que Se Atrevió A Decirle En la Peor Situación Posible Le dijo Le dijo Señor Señor Quiero Algo Más Imposible Señor Más Más Imposible Pregúntale Que está A tu Lado Y dile Será Que estamos Pidiendo Muy Poco Necesitamos Algo A otro Nivel A otro Nivel A otro Nivel Y Pedro Le dice Señor Ordename En pocas Palabras Le dice Dame Una Palabra Señor Necesito Una Palabra Quien En esta Iglesia El día De hoy Necesita Una Palabra De Dios Porque me Atrevo A decir Que Pedro No Caminó Sobre El agua Él Caminó Sobre La Palabra De Cristo Jesús La palabra Estaba Sobre El agua Y él Empezó A caminar Ven Le dijo Jesús Se fijó No sé Si hacer Esto Pero Se paró En la B Se paró En la E Se paró En la N Y después Se le acabaron Las letras Por eso Se hundió Dígale Que está Solado Este pastor Con su Ciment Aleluya Pero Dios Es bueno Entonces Mira Yo Lo que veo En el Verso 31 Es que Jesús Le dice De inmediato Le extiende La mano Lo agarra Lo toma Y le dice ¿Por qué Dudaste De mí? Extendió La mano Lo agarró Y le dice Tienes Tampoca Fe ¿Por qué Dudaste De mí? Quiero preguntarle A la iglesia ¿Por qué A veces Dudamos? Yo no quiero Fíjese que Al final Yo concluyo Que No se puede Predicar Ya tanto El fracaso De Pedro Porque Realmente En el equipo De las olimpiadas De caminar En el agua Le fue muy mal Al Pedro Hermano Medio Camino Pero lo que Yo le quiero Decir a usted El día de hoy Que a veces O ese fracaso En particular Y quizás Algún fracaso Que hayas tenido En la vida O el que Estás viviendo Y pasando El día de hoy Servirá Para que Se manifieste La gracia El amor El poder La mano De Cristo Jesús Entonces yo quiero Predicarte De eso De que es La gracia De Dios Quiero dejarte Ese mensaje En el corazón A veces Nos pasa Que fracasamos Perdemos algo Tenemos que Volver a empezar Pero Jesús Siempre Estará A tu lado Siempre Estará Ahí Y él La única Pregunta Que te dice Es No dudes Sigue adelante Dígale a alguien Que esté cerca De usted No dudes Sigue Jesús está contigo Él va a resolver Esto Eres Semilla Plantada El viento Se detuvo Verso 32 Y mire La manifestación De Dios Verso 32 Dice Cuando subieron De nuevo La barca El viento Se detuvo Los discípulos Lo adoraron Y dijeron De verdad Eres El hijo De Dios A veces Un fracaso Sirve Para que La manifestación Del gran Yo soy Sobresalga Para que Lo que se vea Es lo que Él ha hecho Quiero contarte Brevemente Cuando Cristo Vino A nuestra Vida Con mi Esposa Y yo Nosotros Teníamos La versión Mire La versión Delgadita De Hulk Aunque ahorita Ya casi Le estoy Llegando A los Avengers Y ella Era La gatúbela Entonces Cuando nos Agarrábamos Los dos Ella se Paraba En la Cama Y el Pastor Ya tenía Los ojos Verdes Así No era El verde Del reverdecer Me encanta El green room Porque ahí Ahí viene El reverdecer Cuando uno Pasa por ahí Ya luego Llega A dar El fruto Y entonces Mire Teníamos Tanto Fracaso En nuestro Matrimonio Y manteníamos La apariencia La gente Nos miraba Y decían Ay que Lindos Que se Miran Que lindos Que son Usted sabe Cuando uno Está en la Casa Mi amor Que aquí Bueno Mi amor No Mira Vos Que estás Haciendo Y los Gritos Y de repente El timbre Buenos días Pase adelante Cómo Está Sí Y entonces Uno Ay mi amor Qué rico Que estás Cocinando Un besito Un besito Un besito Porque la Enfrente de la Visita No le quedaba De otra Destruido El matrimonio Y lo manteníamos Por apariencia Lo manteníamos Para que Dijera Pero Dios Está restaurando Las familias Fíjese Cuando Cristo Llegó Ya eran Los últimos Gritos Que teníamos Realmente Llegó En el momento Propicio En el momento Correcto Y hoy Usted Podrá ver A un siervo De Dios Predicando Pero Hubo Momento De fracaso Y no se trata De si llega El fracaso Se trata De que Cuando llegue Sepamos Que la Gloria De Dios Nos va A sostener La gloria De Dios Te sostiene Dígale El que está A su lado Dios Te sostiene Dios Te sostiene Dice Isaías 43 Y este Es hermoso Este verso Quiero que Todos lo leamos Juntos Si pueden Al mismo Tiempo Dice así Isaías 43 2 Cuando pases Por aguas Profundas Diga conmigo Cuando pases Por aguas Profundas Yo Estaré Contigo Cuando pases Por ríos De dificultad No Te ahogarás Cuando pases Por el fuego De la opresión No Te quemarás Las llamas No Te consumirán Pues yo Soy El Señor Tu Dios El Santo De Israel Tu Salvador Gloria a Dios Dele un fuerte aplauso Al Dios De Israel A veces No entendemos Cómo explicar El fracaso Si alguien Me consigue Una toallita Te agradece A veces No encontramos Cómo explicar El fracaso Y la verdad A veces No es que haya Un fracaso Sino que hay Un compás De espera De Dios Y lo más Difícil Es estar En el compás De espera Porque somos Como semillas Plantadas Dígale que está A su lado Semilla Plantada El problema De la semilla Plantada Es que Bueno Si usted Conoce Lo natural Si usted Más o menos Sabe Cómo se hace El cultivo Usted sabe Que primero Hay que tener La semilla Cuando usted Tiene la semilla Usted comienza A trabajar La tierra Comienza A trabajar La tierra A trabajar La tierra Diga conmigo Semilla Trabajo Y entonces El tercer paso En la cosecha ¿Cuál es? Usted tiene que Trabajar Y trabajar Y trabajar Dios está Trabajando En usted Como semilla Plantada Y usted está Trabajando En su familia En sus proyectos En todo lo que Tiene para usted Hay un gran Trabajo Que quizás Has estado Haciendo Y dices Pero ¿Y cuándo Voy a ver La cosecha? ¿Cuándo Veré la cosecha? El Señor Te dice Hoy Tranquilo Yo tengo El control Del proceso Usted está Trabajando Hágale así Conmigo Trabajo Trabajo Venga un hermano Hágame el favor Alguien ¿Sí? Dos Venga Va tres Venga Va cuatro Pues Venga Ah no Ahí quédese Pues Lo vende Ahí todos Ok Voltee para allá Mire el primero Es el hermano Trabajo Hermano Trabajo Usted hágale así No no Usted todavía No Tranquilo Usted es el que tiene Mire Pero agáchese Un poquito El problema Es que va a estar ahí Por los próximos Veinte minutos ¿Verdad? Ok El otro En el proceso El paso siguiente Es que cuando usted ya plantó la semilla Está el trabajo Usted necesita Regar la semilla Entonces este es el hermano Riega Ok Hágale así Los próximos 20 minutos riegue ¿Verdad? En los proyectos de la vida Esa riega En tu familia Esa riega Es la oración Aleluya iglesia Diga conmigo Oración Ahora hermano De la riega Hágame un favor De vez en cuando Sin que yo le diga Usted necesita Hacer intercesión Porque no solo oración Necesita intercesión Entonces para demostrar la intercesión Lo que yo quiero que usted haga Es que Que le haga Una tormentita de intercesión Pero que se oiga Hasta toda la audiencia Ok Entonces usted está trabajando 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 Dígale al que está a su lado Estás trabajando Dios está trabajando contigo Pero hay que Orar Interceder Hágame la tormentita hermano Que se oiga No, no, no Pero Vamos a ver Denle hermano Con todo Eso Un aplauso Al señor Después de eso Viene el tercer paso Para tener cosecha El tercer paso Necesito otro hermano Un voluntario Ya no quiere Bueno entonces Que venga un valiente De David Ahí si se levantó Uno Ahí está Aleluya Entonces usted hermano Usted es el hermano Hierba Voltee Usted se va a agachar Ahí más en medio Más en medio Usted se va a agachar Y va a quitar La mala hierba Esos son los espíritus Que Los enemigos del favor Los espíritus Que quieren venir A robarse el favor De Dios Que tú ya tienes Estoy profetizando Ya tienes el favor De Dios Tu fe Hizo un odre nuevo Tu fe Fue al futuro Jaló la bendición Jaló De ese futuro Que Dios ya tiene Preparado Y comienzan a suceder Las cosas que Dios Tiene para ti Aleluya Pero Sale mala hierba En la Biblia Usted puede ver El ejemplo Dice Salió la cizaña Y la cosecha Entonces miren Hay que deshierbar Buen trabajo Está haciendo el hermano Dele un aplauso Al hermano Gloria a Dios Necesito un hermano Que tenga un reloj Bien grande Puede pasar El hermano Del reloj Ah si no viene Yo lo llamo De dedo Venga uno Que ande con reloj Ahí Eso Gloria a Dios Párese por acá Voltea los hermanos Así Va a tener el brazo Así No lo baje Verdad No lo baje Y hágale Con el dedo Así Con esta mano Hágale Y póngase Ponga los ojos En posición de espera Así Vaya Comience Porque usted Está en la espera Ahí hermano La manito Para arriba A la derecha Voltee los ojos No lo vayan A venir a liberar Verdad hermanos Es un ejercicio Entonces Este es el proceso Natural Diga conmigo Soy semilla Plantada Dice Marcos 4 Capítulo 26 Verso 29 Y a veces Uno se queda Congelado Esperando Jesús También dijo El reino De Dios Es como Un agricultor Que esparce Semilla En la tierra Día Y noche Sea que Él esté Dormido O despierto La semilla Brota Y crece Pero Él no entiende Cómo sucede La semilla Tiene codificada En su genética Todo Las instrucciones Para poder Nacer Primero Tiene que morir Luego Comienza Y nace La raíz Y todos Los nutrientes Necesarios Para que Esa semilla Sobreviva Para que Esa semilla Pase Durante ese Tiempo Que está En la oscuridad Cierre los ojos Un segundo Dos segundos Tres segundos Cierrelo Cierrelo Que oscuro Verdad hermanos No lo sabrá Que oscuro Verdad Más fuerte Cierrelo Acá imagínese Usted plantado En la tierra Esperando A ver Cuándo Va a ser El momento Que yo voy A salir Ya un montón Abrieron Los ojos Ábralo Usted También Y dice La biblia 28 La tierra Produce Las cosechas Por sí Sola Primero Aparece Una hoja Levante La manito Ahí usted Diga Aquí va Mi hojita Aquí está La hojita La hojita Luego se forma La espiga Ahora Yérgase un poquito Si hay alguno Que tiene suficiente Fe de odre nuevo Puede ponerse De pie Si quiere Y finalmente El grano Madura Y levanta Las manos Y diga Hay una gran cosecha Y dice Cuando el grano Está listo El agricultor Lo corta Gloria a Dios Con la hoz Porque ha llegado El tiempo De la cosecha El tiempo De la cosecha El tiempo De la cosecha Mire En lo natural Usted trabaja Con sus hijos Trabaja El matrimonio A veces La esposa Tiene que Trabajar Con el esposo Y le da Tiene que orar Una intercesión Cita mi amado Tomen haciendo Una intercesión Cita ahí Eso Tiene que Sacarle Malas hierbas Ahí Pastor Mire Pastor Nos está pasando Esto Pero no esperen Busquen ayuda Antes de la crisis Busquen ayuda Cuando disiernan Que ya no lo pudieron Resolver Eso se aplica A la familia En el negocio En todo Busque la ayuda Hay que hacer ese trabajo Mire Sacar la mala hierba ¿Verdad? Para que la familia Vaya creciendo Se fortalezca La iglesia Vaya creciendo Si hay un esposo Que esté bien Una esposa Que está bien El matrimonio Va a crecer Porque es lo natural Los matrimonios Van a crecer A un nuevo nivel Profetizo Matrimonio 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 Que se aman Esa es una gran riqueza La riqueza No solamente es el dinero La riqueza es La paz en el hogar Más vale comerse Dice Un pancito En paz Que tener todo El dinero del mundo Cuando el Señor Nos rescató A nosotros Con mi esposa Bueno Fíjese Que cosa La rescató Primero a ella Porque es que ella Es cosa seria Hermano No yo blandito Yo blandito Blandito Incrédulo Hasta morir Pero blandito Como yo estudié Ciencias Carreras de ingeniería Me metí a camisa De once varas Con la física La astronomía La física cuántica Libro de esto De lo otro La evolución Mire hermano Me había metido Tanta cosa a la cabeza Que yo Cuando conocía a la gente Llegaban unos muchachos A evangelizarme A mí Al negocio Llegaban a evangelizarme Y salían desconvertidos Hermano No de veras Llegaban Venimos a hablarte Del señor Me decían Ajá como es eso Y me empezaban a hablar Y les sacaba yo Todo el material Que andaba en la cabeza Chata Bolitos salían Andábamos después Tomando juntos Cuando me convertí a Cristo Y tuve la oportunidad De venir por primera vez A mi patria A Honduras Recuerdo que caí En el Por supuesto Hay que venir A San Pedro Entonces Besé la tierra Le dije Gracias señor Pero una de las cosas Que hice En ese primer viaje No solo fue Ir a buscar a mi familia Y verlos Abrazarlos Fui a buscar A todos los muchachos Y los reuní A todos En un cuarto En una sala Y les pedí Honestamente Perdónenme Perdónenme Y fíjense que Uno de ellos Llorando Me decían Y por qué Te vas Por qué Nos pides Perdón Si tú nos enseñaste A trabajar Tú nos enseñaste A vivir Vivimos de la De la profesión Que tú nos enseñaste Sin ir a la universidad Mira eran ingenieros Productores de televisión Trabajaban en radio Hacían todo eso Debido a que Los había entrenado Pero en las cosas Espirituales Los había Entrenado Mal Y fui Y les pedí Perdón Llorando Les pedía Perdón Y les dije Y si me miran A tal Y si me miran Al otro Díganles Que Dios Los ama Y que Dios Existe Dios existe Dios existe Él está aquí Él está aquí Mira no te preguntes Por qué fracasas No te preguntes Tanto eso Espera la gloria De Dios En tu vida Él manifestará La gloria De Dios En tu vida Quizás estás aquí Quizás estás ahí Hermano ahora Levante la mano Ahí De la espera Levante la mano Con el dedo así Y toque el reloj Vuelva a levantar Si quiere con menos frecuencia Tranquilo Pero a veces estamos En una gran espera A veces solo se ve Dice Y sacó Y sacó Y sacó Porque No sé si a usted Se ha escapado de hogar Pero viera que feo Tener la cabeza adentro Y sentir el aire Afuera con la mano A mí me pasó En entrenamiento militar Sacaba la mano En un entrenamiento Y nos tenían agarrados Abajo Y el reloj contándome Y ese no para Y no le ha pasado Que usted Viene Tarde para la iglesia Y el reloj Parece que se acelera Y va más rápido Y cuando viene temprano Más despacito Pues cuando usted Quiere acelerar Lo siente más despacito Pero la verdad es que Eso es psicológico Eso es percepción Pero a la hora De la hora En realidad El tiempo va Al mismo paso Al mismo paso Así hizo Dios El universo Él está fuera del tiempo Pero nosotros Si tenemos tiempo Ahora el problema es Estar en este proceso Ya los hermanos Se me cansaron Hay algún hermano Que tenga una empresa De masaje Y de Porque no va a ser Administración Que necesitan hermano Si no la tiene Entonces tiene que haber Alguien que monte una Ahora Con que quiero cerrar El día de hoy Quiero cerrar Diciéndole a usted Que realmente Vivimos En un mundo Tridimensional Que tiene el componente Del tiempo De la creación Somos los seres Que mejor Percibimos Todo esto Nosotros Los seres humanos La creación Pero en lo natural La cosecha Se tiene que dar Así Tu familia El matrimonio El matrimonio Requiere trabajo Requiere oración Intercesión Requiere sacar la hierba Requiere cuidar Requiere mucho trabajo Y requiere esperar En lo natural Dígale a quien está A su lado En lo natural Pero nosotros Tenemos un Dios Sobre lo natural Nuestro Dios No necesita Cuando el interviene Cuando el mete su mano El proceso En tu vida En tu matrimonio En tu familia En tu negocio En todas las áreas De tu vida De repente Puede tomar forma Más Rápidamente Y Quiero leerte Un versículo Antes de que Ministremos La intervención De Dios En cada familia Tengo una carga Por las familias Que no conocen A Cristo Ayer En el evento Varias familias Que no conocían A Cristo Solicitaron Hablar conmigo Y ellos No se explicaban Lo que habían Sentido En el evento No se explicaban Por qué Estaban estancados Por qué Seguían trabajando 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 Y lo mismo Les pasaba Lo mismo Les pasaba Yo les dije Comencemos Por lo primero Lo primero Es tener A Cristo En tu corazón Y una iglesia Con la familia Fortalecidas Con negocios Fortalecidos Con gente Que tome Territorio Con gente Que sepa En lo que está Que no está Solo para Hacerse rico Para beneficio Personal Jesús Renunció A su beneficio Personal Y dio Todo para Entregarle Los reinos Al Padre Nosotros Necesitamos La intervención De Dios En nuestra Vida En nuestro Matrimonio Pero no Solo para Bendecirnos A nosotros Que rico Que lindo Ser bendecido Que hermoso Vivir en lo Sobrenatural A veces Nos acostumbramos Tenemos paz En el hogar Tenemos un trabajo Tenemos lo suficiente Puede ser que Estés siendo Prosperado O que ya Pasaste al nivel De ser una fuente De bendición Para muchos Dios te bendiga Pero las familias De esta ciudad Te necesitan A ti Usarte A ti Para alcanzarlos Y traerlos Y que conozcan Al gran Yo Soy Hermanos Deténganse Se acabó La espera Voltense A ver Quiero que hagan Algo profético Y se acerquen Todos Aquí al hermano Acérquense Acérquense Abrácense 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 Se sembró La semilla Vino todo Este trabajo Mire ahora Están más cerquita Ya el Señor Comienza a acelerar El proceso Hay un paradigma En el libro De Amós Capítulo 9 Verso 13 Por el cual El Señor Me llamó Mucho La atención Y comencé A estudiar Este paradigma En el cual Puedo ver Según lo que Dice Fíjese Le voy a leer Una traducción Que se llama El mensaje The message De este pasaje Primero Se lo voy a leer De la reina Valera Del 60 Dice así Aquí vienen Días Dice Jehová En el que En que el que Ara Alcanzará Al cegador O sea Después de esto Viene la cosecha Necesito un hermano Que venga a representar La cosecha Aquí Y se pegue Con ellos Viene la cosecha Viene la cosecha Allá Estaba la semilla Pero Dios Puede acelerar Los procesos Naturales De manera Sobrenatural Y yo quiero Profetizar Que las familias Que están pasando Procesos Van a comenzar A ver A cosechar Lo que tanto Han trabajado Lo que tanto Han orado Intercedido Lo que tanto Han deshiervado Lo que tanto Han esperado Porque la cosecha Ya está Lista Gloria a Dios Más fuerte Déselo Más fuerte Si me acompaña A la iglesia A leer Póngase de pie Vamos a leerlo En voz alta Con voz de trueno Como los hijos De Zebedeo Con todo Lo que tengamos Diga conmigo Con todo Vamos a leerlo Acompáñenme A leerlo Yo quiero Que lo leamos Todos Fíjese Que cuando Yo lo leo Me ministra Cambia La atmósfera De mi cuarto De mi habitación Cambia La atmósfera En mi casa En mi familia Cambia La atmósfera En nuestra iglesia Pero ¿Qué Necesitamos Leerlo Todos Y meterlo Al tuétano De los huesos Con fe Nos vamos Como odren nuevos Creyendo esta palabra Para que venga Lo que destila En los montes Leámoslo A la cuenta De tres Tres Dos Uno En efecto No se tardará Mucho Decreto De Dios Las cosas Van a suceder Tan ligero Que tu cabeza Va a dar vueltas Una cosa Sobre otra No vas a poder Seguir el ritmo Todo A la misma vez Y donde quiera Que mires Verás Bendiciones Bendiciones Como vino Destilando De montañas Y colinas Gloria a Dios Quiere decir Que Dios Va a acelerar Tu cosecha Dios va a acelerar Tu proceso Ayer Desatábamos Nuevos procesos Ahora yo no quiero Que te vayas Sin un decreto De la aceleración De Dios En tu vida Dios va a acelerar Estos procesos Tu familia Será bendecida Lo que has estado Orando Por ese hijo Que se fue De la casa Va a acelerar El proceso El Señor Lo que has estado Orando Por aquel hombre Que no cambia Que no puede Dios Te concederá El proceso Comienzan Nuevos procesos Quizá hay negocios Que no No logran romper El mismo estado Está trabado todo Ayer se destrabó Pero si no Veniste ayer Hoy es el día Donde puedes Irte con la bendición Si no has comenzado Un negocio Lo vas a comenzar Con otro Con otra perspectiva Levante sus brazos Los que quieran Venir al frente Pueden pasar Vamos a ministrar El tiempo de Dios En tu vida El tiempo Sobrenatural De Dios En ti Sobre la familia Gracias Señor Te damos Gracias Señor Te damos Te dice el Señor He visto He visto tu trabajo He escuchado Tus oraciones He coleccionado Tus lágrimas Ninguna de tus lágrimas Ha caído al suelo O al vacío Porque yo Las tengo En una vasija Especial Yo sé Lo que has pasado Te he visto Cuando has intercedido He visto Todo lo que has Trabajado He visto Cuando clamas En medio De la tormenta Cuando como Semilla plantada Te rodea La oscuridad Se acabó La espera Yo no sé Si puedes tirar Los brazos De la fe Con esa fe Que fabrica Un odre nuevo Y como ese vino Que destilan Esos montes Recibir 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 El vino nuevo La aceleración El nuevo tiempo Lo que Dios Va a hacer Mira Siento Del Señor Que Él va a hacer Cosas Sorprendentes En la familia La juventud De esta casa Va a tomar Territorios Han esperado Tanto Ya no más Confesar Que los jóvenes De hoy en día La tienen Más difícil Que los jóvenes De hace 30 años Esta generación Es una generación Bendecida Con el trabajo La oración La intercesión El de hierve Y la espera De nosotros El Señor Está preparando Una plataforma De lanzamiento En esta ciudad Para tomar Las naciones Se acabó La espera Se acabó La espera Yo no sé Pero alguien Está ministrando Esta palabra Alguien Está llegando Se acabó La espera La cosecha Ya está lista La cosecha Ya está lista Valió la pena Todo lo que Trabajaste Valieron la pena Todas tus lágrimas Porque con mucho dolor Las lloraste Pero con regocijo Vas a cosechar Con regocijo Vas a cosechar Dile te doy Gracias Dios Soy semilla Que doy fruto Al ciento por uno Profetízate Profetízate Dile soy semilla Que doy fruto Al ciento por uno La semilla Viene codificada Para dar fruto Al cien por uno Si da sesenta O treinta Bueno dependerá De la tierra Tiene mucha cosecha Mucha cosecha Y Dios te está hablando A ti Que te ha puesto ahí No sé en el barrio En que vivas Pero Dios te pone ahora Cosechar de la familia De alrededor Hablarles de Cristo Tocarle la puerta Llevarles un regalito Bendecirlos Trabajar en ellos Orar por ellos De hiervar la zona Y viene la cosecha Oh aleluya Adore, adore al Señor Adore La cosecha Ya está lista Confiésese Semilla plantada Que da cosecha Al ciento por uno Porque el morir Aleluya Aleluya Gracias Señor Por lo que estás haciendo En cada una de estas vidas Gracias Señor Porque estás tocando Los corazones Gracias Señor Porque estás trayendo Esperanza Fe Porque estás ministrando Señor Una nueva cosecha Para este tiempo Un fruto hermoso Porque Él no improvisa Él siempre tiene un plan Y aunque los tiempos No se prenden Con todo esto Él va a dar Adorele Levanta sus manos Levanta sus manos Mi trabajo es creer Adore 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 a Él El trabajo de Dios Es hacerlo Como aquellos de la barca En medio de la tribulación Le adoraron En medio del problema Le adoraron Adore El gran yo soy Está ahí El gran yo soy Y abrazarme a la fe El trabajo de Dios Es hacerlo Y sabrá disponer Los tiempos Mi trabajo es mantener La caída En lo duro De la circunstancia El trabajo de Dios Que sobe en las puertas Y rompe Por allá Si Dios te puso A alguien Que no está aquí hoy Y abrazarme a la fe Comienza Comienza a interceder Por esa persona El gran yo soy El gran yo soy Y sabrá disponer Rabasher El trabajo es mantener La caída Oh ya va Ya es el tiempo Ya es el tiempo Es tu tiempo El proceso se acelera Tomas nueva velocidad El proceso se acelera El trabajo de Dios Y sabrá Señor Gracias El trabajo es mantener La calma Y en lo duro De la circunstancia El trabajo de Dios Yo llego a tiempo Yo llego a tiempo Llego a tiempo Llego a tiempo Te dice el Señor Levanten sus manos Póngalas en posición De recibir así Reciba vino nuevo Porque usted es un odre Que está sediento Sediento, sediento Vine sediento Señor Dígale al Señor Vine sediento de ti Vine sediento de algo nuevo Tómelo en el Espíritu Recíbalo en el Espíritu Recíbalo ahí Recíbalo Desciende de los montes Desciende de los montes Bendición 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 Desciende de los montes El fracaso quedó atrás El odre viejo Fue destruido Por tu fe Tu fe fabricó El odre nuevo Y se está llenando 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 Aleluya Señor Gloria a Dios Ahora déle gloria Ahora déle gloria Ahora cántale 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 Para hacer más de lo que espero yo Poderoso 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 No hay nada imposible Para ti Gracias Señor No hay nada imposible Poderoso Poderoso Gloria a Dios Para hacer más de lo que espero yo Poderoso 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 Ya está sucediendo Ya está sucediendo Ya está sucediendo Poderoso Poderoso No hay nada imposible Para hacer más de lo que espero yo Poderoso 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 Para hacer más de lo que espero yo Poderoso 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 No hay nada imposible No hay nada imposible Para ti Poderoso 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 No hay nada imposible para ti, nada es difícil para Dios, todo es posible al que crees. Voy en las montañas con la fe y se moverán al suyo poder, extiende sus ojos y dígale, nada es difícil, todo es posible, todo es posible al que crees. Voy en las montañas con la fe y se moverán al suyo poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que crees. Voy en las montañas con la fe y se moverán al suyo poder. Voy en las montañas con la fe y se moverán al suyo poder. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a vivir momentos difíciles cada uno, en su familia, en su empresa, en medio del ministerio, del trabajo que desarrollamos. Pero el consuelo más hermoso es que en medio de nuestra mayor tormenta, el Señor ya venía caminando hacia nosotros y hoy nos hemos visto enfrentados por Él. Para que sepamos que en lo más difícil de nuestro fracaso, en lo más difícil cuando nuestra fe tiembla, se debilita, en el momento más difícil de saber que está cerca pero sigue la tormenta. Aquel hombre llamado Pedro, se da la tarea de aprender una lección que es caminar como nos enseñaba Joselito hoy, no sobre las aguas, no solo sobre la presión, sino aprender a caminar sobre la palabra de Dios. Cuando estamos en medio de la tormenta, no tenemos a quien acudir, cuando somos esas semillas que lo único que miramos es oscuro, perdimos la visión, solo nos toca esperar, esperar el tiempo de Dios, esperar que ese reloj de Dios de la hora en punto. Y esta es tu hora en punto, esta es mi hora en punto, hoy no nos vamos a hundir porque Pedro se hundió cuando quitó la mirada del Señor, hoy toda tu mirada en Él sabe que se nos quitaron las ayudas, se nos quitaron las confianzas, se acabaron los cuellos, los contactos, los conectes, el médico, el doctor, se acabó la medicina, ya no hay nada que hacer. ¿Sabe para qué es? Que en medio de nuestra tormenta cuando estemos solos, solo nos toca caminar sobre toda la palabra que hemos aprendido, es la lección de fe que Dios nos ha dado, que nos está dando. Padre bendigo a tu pueblo en el nombre de Cristo y que toda la palabra que nos ha dado durante muchos años me sirva a mí también, a mi amada, a mi familia, a toda esta familia hermosa que estamos aquí para caminar sobre tu palabra, para caminar sobre tu promesa. Ya no hay donde más ir, estamos abandonados Señor pero en tu mano, ahí sabemos que podemos desarrollar y hacerlo, no nos hundiremos, no nos ahogaremos en la prueba, no nos quemaremos en el fuego porque hoy somos odres nuevos que hemos aprendido a caminar en tu palabra. Llévanos con tu palabra, llévanos con tu palabra, llévanos con tu palabra, llévanos con tu paz, con tu bendición porque nada es difícil para ti, lleva tu pueblo con paz, caminando sobre tu palabra. Lo bendigo en el nombre de Dios, lo bendigo en el nombre de Cristo, no nos ahogaremos, no nos quemaremos porque la palabra sobre esa vamos a caminar, lo bendigo en el nombre de Cristo. Llévanos con tu palabra, 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 llévanos con Nada es difícil para Dios, todo es posible a tu pie. Por la montaña, por la fe, se moverá con su poder. Y nada es difícil para Dios, todo es posible a tu pie. Por la montaña, por la fe, se moverá con su poder. Y aunque se levante y busca el mar, volaré sobre la terrestre. Padre, en la corventa eres tu Señor. Quiero estar en su ejército. Y aunque se levante y busca el mar. Encienda sus alas. Oraré sobre la terrestre. Padre, en la corventa eres tu Señor. Que no estaré, Señor en Dios. Que no estaré, Señor en Dios. No importa la magnitud de las cadenas. Yo sé que vienen. Estamos engendrando a una generación altamente poderosa. Como una marca, una señal salvó a un pueblo. Pero, postes y dinteles manchados con la sangre del Cordero. Apartaron y separaron un antes y un después para toda una nación. ¿Qué tanto podemos marcar a nuestra generación? Decisiones en la tierra que repercuten en el cielo. Decisiones propias. Decisiones para nuestros hogares. Decisiones para mi generación que van más allá del tiempo. Hogares a salvo en el hueco de su mano en medio de una crisis. Y si Él nos amó primero y fuimos escogidos antes de la fundación de este mundo. Yo entiendo que soy de Él y para Él soy de Cristo eternamente. Esta sangre de Cristo tiene poder. Es necesario que nosotros. Estamos bien en todo. Por la sangre. El sacrificio de Cristo. Prepara tu voz. Es que fue su misericordia. Hoy lo voy de menos a más. Esta sangre de Cristo te da protección contra potestades. Usted nació para cambiar las atmósferas donde usted se mueve. Usted nació para cambiar el llanto, la esperanza. Usted nació para traerle consolación a los cautivos. Dios te dice a ti, yo te he amado desde el olam, desde el principio de la creación. Es necesario que saques tu voz. Dice la palabra del Señor que aquel que venciera le dará un nombre que nadie conoce. Las naciones van a saber quién eres. mientras lo va de mientras Dios se mueve. De nada. Palera del Señor de los bendecimos. Gracias.